Te contaba en la columna de esta semana que estuve experimentando de instalar nuevos sistemas operativos en una netbook que viene con Windows XP. Uno de los problemas de Windows XP, además de que ya tiene muchos años en el mercado y no soporta todas las tecnologías modernas, es que es muy feo. ¿En comparación con qué? Con Windows 7 y con las nuevas versiones de Ubuntu. Así que lo que te voy a mostrar ahora es cómo desde una llave de memoria, porque estos dispositivos no tienen lectora de DVD o de CD, se puede instalar un Ubuntu Remix. Lo vamos a ver andando. Está instalado un Ubuntu 9.10 y voy a mostrarte cómo arranca la instalación de Windows 7. Y acá tenemos las dos llaves de memoria que vamos a utilizar en la instalación esta, que es de 4 GB con el DVD de 2,34 GB de Windows 7, del instalador de Windows 7. Y aquí en esta llave chiquita tenemos el instalador del Netbook Remix del Ubuntu 9.10 y en la máquina tenemos instalado ya en el disco duro el Ubuntu 9.10. En esta llave de memoria que tenemos aquí conectada en la máquina tenemos la versión Netbook Remix de Ubuntu. Es una versión especial para Netbooks. Básicamente lo que hace, lo vas a ver, es aprovechar mejor la pantalla. Ahí está cargando. Bueno, ahí tenés la versión Netbook Remix especial de Ubuntu para Netbooks. Lo que tiene es una disposición distinta de todo y las aplicaciones se lanzan en primer plano. Para que veas por qué no me pareció la mejor opción, estoy ahí abriendo una terminal y le vamos a preguntar cuánta memoria está usando. Y lo que nos dice es que está utilizando 569 MB. Es prácticamente lo mismo que va a utilizar con las aplicaciones básicas la versión 9.10 de Ubuntu, que es la que vamos ahora a lanzar en la máquina. Ya está instalada. Ahí tenés la pantalla de inicio. En realidad es el administrador de particiones y de sistemas operativos que da Ubuntu Linux, es el GRUB. Y ahí tenés varias. Vamos ahí a arrancar Ubuntu 9.10. Bueno, y lo que estamos viendo ahora en el escritorio es la versión 9.10 de Ubuntu, pero la versión para PC, no el Remix para las netbooks. Está gastando prácticamente lo mismo de memoria. Y como verás, está un procesador de texto, el monitor de sistema, un jueguito, y está con casi todos los chiches, no todos los chiches visuales, que puede que no sean útiles, pero resultan muy lindos, como verás. Y además, en ocasiones te ayudan a ubicarte acerca de dónde estás en el escritorio. Y ahora tenemos el instalador de Windows 7 listo para lanzar el proceso en esta máquina, directamente desde una llave de memoria. Obviamente no lo vamos a instalar en este caso, pero como verás, la máquina arrancó perfectamente desde una llave de memoria. En la columna de hoy, en la compu de hoy, tenés los detalles de cómo hacer esto con Windows 7 y lo otro que vimos antes con Ubuntu 9.10. 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0